Muy bien, ya estamos de regreso acá en Más Positivo, día viernes ya finalizando la semana, a punto de celebrar el Día del Niño, muchos, y hoy vamos a celebrar que el grupo Agimsa se va a presentar en el centro de extensión de la Universidad Católica del Maule, un espectáculo distinto y también gratuito para todos los que quieran asistir. Por eso hoy día estamos junto a la voz y al teclado del grupo Agimsa, y estamos con Yuli Gay. ¿Cómo estás, Yuli? Gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias por recibirme. Coméntanos, por favor, de Agimsa y de la presentación que hoy van a estar realizando a las 8 de la tarde, ¿verdad? Sí, bueno, estamos actualmente de gira por el sur y paramos hoy día en el centro de extensión de Talca, de la Universidad Católica del Maule, y venimos promocionando un nuevo single, el primer single del segundo disco que va a ser en octubre, que se llama, bueno, el single se llama No olviden, y es una reversión de un tema de Vasconcelos, de Yo Vasconcelos, que es sobre la temática Mapuche, que nos interesa mucho. Oye, y por lo que veo, me habla ahora de la temática Mapuche, y tú también vienes de una cultura muy distinta, tú eres francesa. Claro. ¿Cómo ha sido combinar esta cultura francesa también y con todo el resto de la banda que son chilenos? Claro. ¿Cómo ha sido esa temática que hoy día abordan también temas como Mapuche, lo que me acabas de comentar? Sí, el tema, bueno, en realidad nosotros pretendemos hacer una música sin frontera, entonces, por eso si escuchan un poco la música de nosotros, es como decir, no tiene como un estilo predefinido muy claro porque mezclamos mucho estilo. Mezclamos el rock, sí, el rock siempre está presente, pero también con, no sé, música celta, la música del Medio Oriente, música latinoamericana también, y porque simplemente es lo que nos nace, no tenemos como barrera y nos gusta como experimentar. Y no solo hay sin fronteras en tema de fusión de música, sino que también hay varios idiomas que se fusionan en esta, en Aghimsa, ¿cierto? Porque estabas hablando de que, aparte que tú eres francesa, claramente está el español, ¿qué otros idiomas también podemos encontrar dentro de los signos? En inglés y en portugués, bueno, en portugués va a ser en el próximo disco. Ah, ya, ahí fue una primicia. Sí, sí, pero en varios idiomas, sí, en realidad es como, yo escribo los textos y yo hablo esos cuatro idiomas, y ha sido como lo que me nace en realidad. Claro, y de esta forma también une distintas, como tú dices, es latinoamericano, también teniendo el inglés, que es norteamericano, así que sin fronteras. No puede decirse de otra mejor manera, porque claramente la música de Aghimsa no tiene fronteras. Vemos que son muchas personas dentro de la banda, vemos que ahí están tocando, ¿dónde? Sí, bueno, ahí estamos tocando en la sala máster de la Universidad de Chile, en Santiago, pero ahí era un lanzamiento, fue el lanzamiento de nuestro primer disco, y ahí había muchos invitados, muchos músicos, ahora somos seis. Son seis. Sí. Y el nombre Aghimsa, aquí yo lo tengo en pauta, mira, significa el respeto a la vida en todas sus formas, y también se refiere a la no violencia, ese es el nombre Aghimsa. Claro, bueno, el nombre en sánscrito se escribe con H, Aghimsa con H, pero lo chilinizamos y le pusimos una J. Ah, bien. Entonces es como más fácil igual de encontrar después la banda, porque ese nombre Aghimsa con H tiene mucho uso en YouTube, o qué sé yo, Aghimsa con J, solamente nosotros. Hoy día 9 de agosto se van a estar presentando, ¿cierto?, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, el Maule, y también se vienen otras presentaciones, ¿cuáles van a ser esas otras presentaciones? También el 10 también tienen presentaciones. Claro, mañana vamos a estar en el Bar Magnolia, en Chillán, y bueno, la próxima semana, pero ya no es parte de la gira, vamos a tocar en el Teatro Teletón, del Santiago. El contexto es de un festival que se llama Santiago, no sé, juntos, no sé qué, que va a ser por la primera celebración del Día del Rock Chileno, que va a ser este año. Perfecto. Ahí va a estar entonces Aghimsa. ¿Cuáles son las redes sociales y cómo lo podemos encontrar también en las plataformas para escuchar? Bueno, estamos en toda la plataforma digital, en Spotify, en, bueno, es A-J-I-M-S-A, en Deezer, en Apple Music, toda esa plataforma de escucha, estamos en YouTube, y bueno, en Facebook, Aghimsa con J, oficial, con doble F, redes sociales, bueno, tenemos Twitter, Aghimsa Música, Instagram Aghimsa Música también. Aghimsa, ustedes lo pueden conocer hoy día, la presentación del día de hoy es gratuita, ¿no? Sí, exactamente, mañana también, de hecho en el Magnolia también es gratuita. Perfecto. ¿Con qué van a sorprender el día de hoy y cuánto va a ser el tiempo en repertorio para también anunciar a las personas que quieran ir y se tomen el tiempo de decir, ya son dos horas de programación, voy a programarme y hoy día a las ocho voy a estar allá. ¿Cuánto show estimado tienen programado? Más o menos una hora, una hora quince, algo así, y bueno, lo especial que tiene esta presentación de hoy es que vamos a tener también una invitada bailarina, que baila a veces con nosotros y también vamos a tener visuales, porque aprovechar que las instalaciones del teatro son buenas como para ofrecer un show completo. Qué bueno, qué entretenido se viene entonces con lo que va a suceder estos días y también ustedes están próximos a lanzar su segundo disco, nos cuentan que ya tienen el primer single del segundo disco. ¿Cuándo ya se estaría lanzando el segundo disco? Bueno, la próxima semana salía el segundo single. Ah, otra premisa. Sí, exactamente, junto con otro videoclip, porque el primer single también ya tiene su videoclip en YouTube y para fines de septiembre vamos a lanzar el segundo disco. Buenísimo. Una voz femenina dentro de una banda rockera también, porque tiene sus bases rockeras. Eso también lo hace innovador y con fuerte las mujeres empoderándose en la música y en varias disciplinas también. Me gusta. A Himsa lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, también en las redes sociales, por supuesto, recordar las redes sociales para que la gente los busque, porque tiene un público sin fronteras. Los que les gusta el rock, los que les gusta el folclore, los que les gustan los idiomas, los que les gusta la música, todos pueden escuchar a Himsa. Oye, sí, porque adicionalmente no tan solo cantas en español y en francés, sino que manejas varios idiomas, ¿no? Sí, portugués y... ¿Portugués y...? Inglés. Inglés. Maravilloso ahí, la música de a Himsa. Vamos ahora a presentar un videoclip. Mira, ahí está precisamente de fondo la Torre Eiffel, qué bonitas imágenes, ¿eh? Qué lindas imágenes. Coméntanos un poquito de este video que estamos mirando. Bueno, en realidad fue bien artesanal, nos fuimos de viaje con Christian, que es, bueno, es el guitarrista, componemos los dos en realidad en la banda, yo más escribo la letra y él compone la base y somos pareja también. Entonces ahí andábamos de viaje con una amiga que nos filmó, aprovechamos como que estábamos en París para filmar ese pequeño video. Sí, pues hay que aprovechar la Torre Eiffel. Claro. Oye, qué bonito viaje. ¿Y este cuándo lo realizaron? Fue hace, yo creo que dos o tres años. ¿Y desde ese tiempo no vuelves a Francia? Fue el año pasado. No, voy como cada año o cada dos años a ver la familia. ¿Toda tu familia está allá? Sí. Sí, solita ahí en Chile. Oye, muy linda imagen que estamos viendo de fondo la Torre Eiffel, directamente de Francia. Esta banda que es Mundo Franco Chilena. Bueno, estamos en estos momentos con Julie Gay. Ella es francesa, es la voz y el teclado de la banda Agimsa que hoy se presenta en el Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule. Muy bueno que la Universidad Católica del Maule siempre esté trayendo este tipo de espectáculos gratuitos también y de primer nivel. Así que te deseamos todo el éxito para el día de hoy. Muchas gracias. Vayan, vayan. Sí, sí, vamos a intentar hacer todo lo posible para estar allá y apoyar, por supuesto, la música. Y coméntanos y preséntanos, por favor, el siguiente videoclip. Que no sé cuál van a poner. ¿Con cuál vamos, Silvio Victor? No olviden. No olviden. Bueno, ese es el primer single del segundo disco que es un cover, una reversión de un tema de Jovas Concelos del 97, pero que está muy vigente, lamentablemente, que es sobre el tema de la temática mapuche, la lucha constante que tienen para poder vivir en paz simplemente. Muy bien, muchas gracias, Juli. Y entonces dejamos programado este temazo, este videoclip llamado No olviden. Póngale play, señor director, esto es más positivo con las pantallas de Canal 30. Sopla el viento azul, llevándote la semilla. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura, la voz del aragia mía, me hizo comprender, impactante es la cultura. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura. Canta dignidad, un pueblo que no se rinde, resuena la cultura. 5 minutos faltan ya para el mediodía, día viernes día de celebración día de fiesta no es así, porque mañana se dirige el gran mundialito tanto tiempo ha pasado, un año no es tanto, un año, tanto tiempo ha pasado que los niños han estado ahí ansiosos, expectantes esforzándose entrenando, mentalizándose es muy importante mañana 10 de agosto comienza el mundialito un momento muy esperado, tercer año consecutivo que se realiza este evento deportivo evento formativo en el deporte que es muy importante porque hay deporte para adultos pero inculcar el deporte en los niños es realmente importante para que ellos vayan creciendo con estas ganas de poder realizar deporte de esforzarse de trabajar en equipo así que como ustedes saben mañana 10 de agosto el 10 17 y 24 de agosto se va a estar realizando este mundialito en toda nuestra región saludamos a Linares a Villalegre a San Javier y a Maule Talca estas cuatro sedes que por supuesto están participando y en donde mañana comienza este cuadrangular de clasificatorias las categorías de niños que van a participar son de 7 a 8 años y la segunda categoría de 9 a 10 años ahí estamos viendo los trofeos que tenemos disponibles ayer se realizó el sorteo de los equipos que se van a estar enfrentando en este mundialito se realizó en el programa Pasión por el Deporte de hecho hoy ahora en algunos minutos al terminar el programa vamos a repetir todo lo que fue Pasión por el Deporte y específicamente los clubes que se van a estar enfrentando todo el sorteo que se realizó ayer en nuestro programa deportivo Pasión por el Deporte junto a José Miguel Rebolledo vamos a estar revisando entonces como quedaron los grupos conformados lo vamos a estar repitiendo para que ustedes sean testigos de lo que se vivió el día de ayer jueves acá en Canal 30 tan solo faltan 3 minutos para el mediodía queremos agradecer y también felicitar a nuestra animadora de este matinal y pasa nuestro modelo Pato Pato pasa Pato la mano de Pato la mano de ahí está de cumpleaños y junto a eso queremos felicitar Pato Pato desearte muchos años más un beso para ti con mucho cariño unas flores maravillosas y muy lindas flores para una persona muy linda también que tenemos muchas gracias todos los días en nuestra compañía así que muchas muchas gracias me voy contenta feliz y lista para ir a celebrar mi cumpleaños y a ir a celebrar el mundialito todo este fin de semana porque hay muchas actividades que se van a estar realizando esta semana estuvimos también con Aghimsa recién también este fin de semana así que este fin de semana se viene bueno con todo con todo todo Chile suena nos están esperando los demás medios de comunicación que se unen también a poder potenciar a nuestros músicos de acá de nuestra región músicos chilenos gente muy buena así que de esta forma despedimos mire y Patito me trajo flores linda linda flores ¿dónde las vas a poner? en la mesa de centro en la mesa de centro en agüita obvio si de hecho y yo después las puedo hacer crecer las rosas a mi me salen hojitas y después las pongo en la tierra y tengo un árbol de rosas o sea las vas a replantar replantar si inger si no que bien muy bonito un ejemplo de ciudadana muchas gracias Camila de reciclaje de flores oye Camila felicidades que lo pases muy bien junto a tu familia junto a todos tus seres queridos y de esta forma despedimos el programa del día de hoy que tengan un muy bonito fin de semana una buena celebración también Camila muchas gracias y todos los que van a participar mañana en el mundialito les deseamos una bonita y muy linda jornada de esta forma nos despedimos y dice hola se baila nos vamos hoy viniste con chanía fiestera yo vine de cumpleaños como de año nuevo a mi no de año nuevo la Cami bien oye dos veces en el año me pongo este chaleco en año nuevo y en cumpleaños y se acabó muy bien celebramos entonces muchas gracias por su sintonía si Dios quiere el lunes en vivo y en directo nuevamente junto a ustedes por las pantallas de Canal 30 que se con nosotros no se vaya chao 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 que acaba de llegar brindis con ayer otro brindis con mañana hacemos nuestras copas y que siga la carana y los dos la de ti